hola qué tal mi nombre es Flanar Beysa Nara Flores bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de GNU linux para usuario final en el cual vamos a continuar lo que vamos en el vídeo pasado vamos a empezar a lo que es instalar aplicaciones y de forma paralela vamos a empezar a ver lo que la aplicación de archivos o el navegador de archivos no bueno entonces vamos a ingresar al centro aplicaciones y vamos a empezar a buscarlas entonces vamos acá principal y empezamos con Synaptic creo que escribe así ok esto nos va a ayudar a instalar aplicaciones que no encuentre el centro de la tienda de aplicaciones vamos a mirar acá una que siempre se me olvida dónde es que está me pide contraseña para instalar aplicación solamente una pido una vez para poder instalar todas estas aplicaciones vamos a instalar Eddy para lo que descarguemos desde internet me lo permita instalar también de forma directa entonces está esperando porque una aplicación que está instalándose qué más vamos a estar por este lado vamos a buscar esto GIMP que también es la aplicación que necesitamos pues para temas de imágenes esta aplicación nos va a servir para editar imágenes realmente es la competencia open source de esto photoshop vamos a dejarlo ahí en cola esto se me olvidó otra necesitamos otra necesitamos el monitor del sistema llama Gnome system monitor este instalamos este instalamos el suceso de sistemas para visualizar los eventos del sistema se necesitan ingresar a la consola entonces vamos a instalar todo lo necesario para no ingresar a la consola no soy muy partidario pero pues obviamente como estamos en como usuario final pues no tenemos que utilizar la consola para nada bueno acá uso Gnome hace parte directamente de Gnome algunas aplicaciones como te vas a dar cuenta tienen esto tienen que tienen una previsualización cierto una imagen en ese momento como está descargando cantidad de cosas ya entonces ya se demoró un poco más para la imagen vamos a esperar qué más vamos a necesitar acá nuestro sistema de tanto que se descarga es vamos con aplicaciones ofimáticas todavía no realmente con libre office lo que vamos a hacer más adelante antes de descargarles instalar unos repositorios para que no sean los de elementarios sino que son los directos de libre office que nos va a permitir ser más ágil en ese sentido no un poco más rápido actualizaciones principalmente no encontrar que encontramos acá el sistema ya tenemos archivos tenemos a de torno nos interesa ya se está instalando ya se está instalando ya instalado realmente fondo pantallas increíbles formatear monitor ya les está instalando snap stick para administrar esto aplicaciones snap que es la moda realmente no la vamos a utilizar en ocasión actualizador de paquetes de gino no no en ese momento con este lado no hay más hay una aplicación que en este momento open shot ya me acordé open shot este editor que me interesa a mí pues con el quito los vídeos realmente bueno algunas de las aplicaciones cuál me hace falta me hace falta descargar skype a telegram que se le es como whatsapp skype ya lo vamos a descargar directamente desde internet acá hay una scrum acá no tenemos chrome directamente acá tenemos un navegador que llama chromium que la versión open source de chrome pero puede llegar a presentar ciertos inconvenientes con aplicaciones que principalmente utilicen flash player si tú navegas en muchos sitios que tienen flash player no utilizas chrome porque no va a tener los los plugins muy bien instalados hay que hacer una gran cantidad de vueltas vamos a irnos por la parte fácil que vamos a instalar vamos a descargar chrome directamente desde la página pero antes de eso vamos a utilizar firefox acá firefox si está cierto miren acá está bueno acá tenemos otro que el incógnito es otro nuevo en la que tenemos firefox gratis también vamos a instalar que otra aplicación antes de que se me olvide tenemos a firefox tenemos skype también tenemos que descargarlo y tenemos tu dormir que la aplicación que yo utilizo principalmente para para el correo electrónico listo vamos a dejarlo allí ok entonces ya está instalando sigue descargando que sigue descargando aplicaciones ahora vamos acá a ver la que ya descargamos herramientas del sistema por ejemplo el monitor del sistema me interesa tenerlo acá abajo entonces acá lo arrastramos entonces acá me dice los recursos mira me dice cuáles son aplicaciones que están ejecutando en ese momento si hay alguna aplicación que se me generó algún bug o algo solamente le damos clic derecho y le damos finalizar o matar lo mismo que en windows recursos 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 acá tenemos los procesadores acá tenemos la memoria ram y acá tenemos cuánto hemos enviado cuánto hemos descargado hemos descargado 331 megas y el sistema archivo son los discos de los que tenemos en este momento conectados vemos que tenemos una de una tera tenemos el sdb y el sdc el sdc es de 31 gigas no sabría decir que sería en este preciso momento de ese autenticado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no sé este a qué hace referencia vamos a mirar qué es entonces para poderlo ver vamos acá sistema de archivos principal a las isus no tengo las isus hay unas isus entonces ya se terminó descargar también telegram la calculadora la tenemos una calculadora convencional como cualquier otra nada al otro mundo gráficos ya se instaló inkscape creo que la instalaron no me acuerdo blender ah porque se lo necesita para editarlo algunas cosas y open shop también está algunas cosas para funcionar con blender inkscape para editar algunas cosas entonces ahí lo tenemos este es el por así decirlo también es un una herramienta gráfica para editar imágenes vectoriales y este es de animación 3d tenemos herramienta del sistema ya tenemos a edding ya podemos descargar archivos hasta los siglos viendo sucesos del sistema entonces acá podemos ya ver lo que son los logs sigue instalando vamos a ver que ahora herramienta del sistema que más tenemos esto de paquetes ya vamos a ver parejos mira que me parece multiplicando qué es lo que se está instalando tenemos internet firefuse instalado tenemos a telegram instalado oficina al calendario programación mira que poco a poco se han instalado los programas mira open shop ya lo tenemos tenemos a code que es un blog de notas es un blog de notas que también sirve como intérprete intérprete de lenguaje de programación así que lo vamos a poder utilizar también a medida que vamos utilizando y vamos avanzando en el curso pues vamos a ir profundizando cerramos listo vamos acá nuevamente a internet tenemos a parejos ya instalado vamos a abrirlo vamos a llamar que se demore un poco realmente hay harta actividad que se están haciendo bueno ya todo está instalado ah bueno acá abrió el visor de procesos o el visor de eventos que lo tenemos entonces me dice que lo que ha pasado un visor de ventas convencional realmente no hay nada del otro mundo es más que todo para ver los eventos y no tener que ir hasta la consola para buscarlo entonces ahí lo bajamos tal cual bueno creo que ya está terminando de instalar vamos a ver parejos que se me hizo ah se me fue para la otra para el otro ok vamos a darle a comentico uy creo que que hice voy a cerrar listo listo entonces acá lo traemos listo acá tenemos Firefox eh miren que está en inglés mira que Firefox está en inglés en este momento vamos acá damos todo cuenta en inglés ahora empezamos a jugar con la otra aplicación que se llama Synaptic entonces ahora nos vamos acá a internet ve realmente este sistema Synaptic nos pide la contraseña mira que inicialmente no hemos ingresado a nada de internet para descargar aplicaciones solamente vamos a ingresar para descargar Anidex Chrome y Skype que son otras aplicaciones acá me dice que esto esto es un programa para gestionar software que es lo que podemos hacer etcétera entonces vamos a maximizarlo vamos a buscar vamos a buscar Firefox entonces acá buscan los repositorios globales los que tengo configurada mi computadora eh lo que sea Firefox mira acá los encontró entonces vamos a instalar el que dice locale es marcar para instalar o sea en ese momento no se va a instalar ¿cierto? y ya es lo que me interesa no más por esa parte le damos aplicar me dice mira se va a instalar esto ¿está de acuerdo? le digo si aplicar por favor aplique los cambios descarga instalar mira que todo se hace directamente por interfaz web por interfaz gráfica no tenemos que hacer más nada entonces vamos ahora a Firefox nuevamente creo que está abierto voy a dejarlo voy a dejarlo por acá uno desanclado vamos a cerrarlo y volvemos a abrirlo uy no lo anclé y ya tenemos también Thunderbird donde le pasó exactamente lo mismo está en inglés ya está en español nuestro pare pues ahora empezamos a a jugar con él vamos a a buscar Chrome vamos a descargar Chrome porque yo soy los que tiene varios navegadores yo tengo normalmente utilizo tres navegadores para el inventario utilizamos esta versión le vamos a aceptar instalar el descarga mira que descarga un .de listo le vamos a aceptar vamos a buscar Sky vamos a buscar Vivaldi que son aplicaciones que no están dentro de los repositorios vamos a instalar de paso Adblock Plus Malware Bytes estas son las dos extensiones que vamos a instalar en todos los navegadores Malware Bytes Extension eso nos ayuda a mejorar la seguridad contra atacantes como en Linux no necesitamos antivirus pues en gran medida pero necesitamos también aún así protegernos vamos a instalar esas extensiones por eso Vivaldi vamos a descargar Vivaldi Vivaldi es un navegador basado en Opera bueno basado en Opera no realmente es de los desarrollos de Opera que fabricó Opera o que inicio de proyecto Opera ahora creó Vivaldi y por debajo Chrome o Chrome así que no habría ningún tipo de problema descargamos la versión de 64 bits acá lo tenemos mire estamos descargando a lo loco como dicen por acá en Colombia instalar para Firefox seguir con la instalación vamos a configurar acá un poco nuestro Firefox por ejemplo no me interesa ver esto acá tampoco esto acá tema light densidad compacto me gusta ver tanto eso barra de título no me gusta verla entonces verá que optimizo el espacio vertical listo veámoslo así tal cual ya eso fue todo hecho añadimos entonces mira que nuestro Firefox aprovecha más el espacio es un poco más tipo Chrome por así decirlo seguir con la instalación de esto listo puras extensiones que poco a poco lo vamos instalando añadimos intentando que se descargue ya descargó ya está terminando de descargar y Skype no lo pusimos a descargar ya está instalado también este ya está vamos a ver ya descargó esto ¿para qué estamos haciendo esto? para descargar las aplicaciones y poderlas instalar con este con este archivo como si fuera un Windows con un .exe entonces acá me dice vamos a obtener el .dev entonces mira que acá hay un problema Skype empresarial no funciona listo lamentablemente Microsoft aunque ha pasado mucho la política open source todavía hay muchas aplicaciones que todavía no ha desarrollado para que sea compatible o que sea un estándar realmente Teams de Microsoft no es estándar Skype Skype para empresas no utilizan lenguaje estandarizado entonces todavía no se puede entonces hay algunas cosas que todavía nos falta tener Internet Explorer que aún hay desarrollos para Internet Explorer que tristemente hay empresas que siguen desarrollando para Internet Explorer esto se asignó en el siglo pasado y listo ahí está Skype por Linux acá ya está esto ya está esto ya instalamos todo ya descargamos todo ahora nos vamos para el navegador de archivos acá vamos a darle mantener el dock ya está también Thundervir creo que quiero ver Thundervir si está en inglés o está en español ahí está cargando listo pero tenemos efectivamente está en inglés miren que no tenemos nada en este preciso momento creo que sí que se va a ayudarlos entonces lo mismo nuevamente nos vamos para Synaptic acá lo tenemos y escribimos y escribimos Thundervir y acá buscamos el que sea el lenguaje dice locales lo mismo que dice en el Firefox no sé por qué no me cargó me faltó la N acabamos de ser muy explícitos muy específicos realmente con el nombre del paquete o el nombre del software entonces por acá buscamos Thundervir locales aquí está lo tenemos le damos marcar para instalar aplicamos aplicamos y listo la tenemos en el doc ahí está bueno continuamos ahora abrimos acá el navegador de archivos vamos para descargas en la parte izquierda común y corriente y acá tenemos Vivaldi Sky for Linux y Google Chrome damos clic derecho y abrir con Edit así es en el navegador de archivos de Linux o de Elementario se parece mucho al de Mac puedo colocarle colores o etiquetarlos con colores para definir si es importante no es importante o no darle prioridad etcétera ¿no? o no colocarle nada esto podemos comprimir enviar mediante Bluetooth enviar por correo extraer aquí pues este archivo se lo podemos extraer mover a la papelera renombrar colocar en los marcadores que son los marcadores de acá a la derecha más que todo son las carpetas ¿cierto? o propiedad del mismo documento o el mismo archivo ¿cierto? damos clic derecho y abrir ahora sí abrir con Edit entonces Edit lo que va a hacer es efectivamente realizar la instalación de este paquete o de este software que como no están los repositorios pues obviamente necesitamos descargarlo e instalarlo entonces automáticamente ah mire esperando el cierre del gestor de paquetes ¿por qué? porque esta aplicación esta Synaptic me bloquea entonces tengo que salir ok volvemos a instalarlo es que lo bloquea el gestor de paquetes Synaptic bloquea la instalación de otros de otros software la utilización de otros software que gestione paquetes y pues ahí gestiona paquetes bueno ahí ya está instalando mientras tanto que instala vamos a colocar colocarlo allá al fondo quererte mencionando y erte mostrando las ventajas de este navegador de archivos primero podemos conectarnos directamente a un servidor por diferentes protocolos ya sea FTP dándole clic acá en la parte izquierda conectar a servidor FTP FTP con usuarios SSH AFP para servidores que son MAPOL recurso compartido de Windows entonces me pregunta todo lo que corresponda a un recurso compartido de Windows a un protocolo webdab a una página con webdab ¿cierto? entonces acá necesitamos herramientas de terceros necesitamos herramientas de terceros para utilizar este tipo de conexiones ¿no? SSH FTP con usuarios sin usuarios etcétera el puerto todo lo que me pide normalmente podemos escanear toda la red acá tenemos Windows realmente tenemos la red con Windows completamente tenemos dispositivos que tenemos conectados ahorita y las carpetas personales o carpetas que me afectan a mí digamos que nosotros no queremos salir de esta pestaña o de esta carpeta CTRL SHIFT T ok CTRL T para que me abra otra pestaña mira que acá funcionamos con modo de pestañas ¿listo? acá tenemos el modo de pestañas entonces acá si tú quieres puedes tener las pestañas que tú quieras ya sea clic derecho nueva pestaña clic derecho nueva pestaña CTRL SHIFT T o el CTRL T que pena CTRL T CTRL T CTRL T y me va apareciendo pues las pestañas y él va guardando las pestañas últimas en donde yo he estado entonces si cerramos esto acá mira que ya terminé de instalar cerramos esto volvemos a abrir el navegador de archivos y nos vamos a dar cuenta que las pestañas que yo tenía abiertas las dejo abiertas o sea no me las borra ¿sí es? o sea me mantiene me recuerda a medida que voy a abrir las pestañas las que tengo abiertas ¿no? listo pues a mí no me gusta tenerlas tanto a tiempo abiertas CTRL W la cierro ¿listo? así vamos a descargar nuevamente ya instalamos Google Chrome ya me mandó la alerta vamos a Internet Google Chrome listo ya tenemos Google instalado ahora vamos para Skype entonces acá no es más nada ahora vamos para Skype por Linux lo mismo abrir con Eddy y hace exactamente lo mismo procede o hace todo el proceso de instalación instalar la contraseña nuevamente pero ahora esta vez también vamos a enviar esta bien acá de una vez y creo que me olvido algo importante vamos a anclar esto como está acá Adblock Plus Malwarebytes Ecosia Aniex porque recuerda yo siempre utilizo estas todas esas mismas extensiones para todos los navegadores a excepción de Vivaldi que Vivaldi lo utilizo solamente para temas empresariales o de la empresa directamente esto lo utilizo para temas de clientes usar el navegador Chrome y el Firefox lo utilizo para temas personales acá Aniex entonces acá Adblock Plus Malwarebytes Ecosia es un navegador o un buscador que según ellos y según lo que hemos visto hasta el momento es un buscador que la gran parte de las resultados de búsquedas que ganan por publicidad lo dan para plantar árboles así que si tú no plantas árboles pues por lo menos utiliza Ecosia entonces por acá decir algo como que bueno utiliza Ecosia añade Ecosia Chrome también se me faltó agregarlo a Firefox que también lo utilizo para Ecosia por lo tanto que carga ahí vamos instalando como que dice rápido todo en este momento estamos instalando todo vale para después empezar a utilizar nuestra computadora aunque pues obviamente creo que ya sabes utilizar Chrome pero no es está además saber esos trucos de de que de seguridad que pues son muy importantes tenerlo en cuenta listo descargar ahora uy pues lo estoy descargando para Windows no eso no eso no eso no acá seleccionamos Linux ok que están todo que pasa acá bueno ya se agregó mira acá es la extensión acá ya está listo cerramos acá este sigamos mirando cuál falta ahora Thunderbird uy Thunderbird no lo he reiniciado para que me tome el idioma que le acabamos de cambiar ya lo puedo cerrar acá Anidex ahora para Linux 64 bits pero seleccionamos acá Ubuntu Debian Linux Mint no importa también sirve para todo lo que se base en Ubuntu o tenga como base Ubuntu te va a servir para alimentarios listo agregar a Chrome es un poco complicado consumir esa Ecosia pero lo recomiendo más que todo porque plantan árboles como te digo nuevamente si no plantas un árbol por lo menos ayuda a plantarlos de una forma u otra vamos a conservar listo acá ya vemos que tenemos Firefox instalado ya podemos empezar a utilizar Firefox ya no tenemos nada que hacer con Firefox continuar con Ecosia acá tú me está preguntando la configuración o sea ya abrió Thunderbird vamos a mirar si ya abrió efectivamente ya que lo tenemos Thunderbird ya se ha traducido nos falta empezar a sincronizar las cuentas más adelante vamos a ver cómo sincronizarlas ok ya tenemos Ecosia ya tenemos Chrome Vivaldi y me faltó guardar Chrome acá internet nuevamente Chrome listo listo acá ya lo tenemos ¿qué más nos falta? por esta parte en tema de instalación de programas ya estamos en la primera parte vamos a dejar que termine de instalar Vivaldi y en el segundo video de este procedimiento de instalación vamos a continuar instalando software que es el que vamos a utilizar nosotros en el transcurso de nuestro trabajo diario así que no es más me despido nos vemos en un próximo video hasta pronto